Qué lindo día tenemos hoy, básicamente por todo lo que está pasando del otro lado de la cordillera en Chile. Ya estamos tomando contacto con Francisco Ovalle, periodista de radio Bio Bio en Chile. La noticia del momento tiene que ver con que siga el rescate, por suerte, maravillosamente bien, y acaba de llegar el presidente de Bolivia, Evo Morales, allí al lugar. Bienvenido Francisco, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás Federica? Un tremendo gusto y un tremendo placer saludarles. Entonces, finalmente pudimos concretar el contacto. Te quiero contar lo primero. Hace escasos cinco minutos ha llegado al yacimiento San José, a la mina San José, en el desierto de Atacama el presidente Evo Morales de Bolivia. Recordemos que el ciudadano boliviano Carlos Mamani fue rescatado ayer en cuarto lugar a eso de las dos y media, tres de la madrugada. El proceso de rescate se inició a las pasadas las once y media de la noche, casi las doce de la noche. Hubo algunos inconvenientes cuando ingresaron la cápsula Fénix, tuvieron algunas complicaciones, ingresó el primer rescatista y ahora, en este preciso instante, viene saliendo uno de los mineros, otro de los mineros que estaba atrapado. Ya faltan aproximadamente 20 mineros que puedan salir desde este yacimiento. Recordemos que es un yacimiento de cobre, principalmente en la mina subterránea, que es el principal recurso de la zona norte de nuestro país. Francisco, queremos destacar que estamos en este momento, mientras vos estás haciendo el relato, viendo imágenes justamente de lo que está sucediendo del rescate de este minero. ¿Cuál es el estado de salud, si es que han trascendido, en fin? ¿Cómo es el estado general de los mineros ya rescatados? En perfectas condiciones. Todos los mineros que han salido desde las profundidades de la tierra han estado en perfectas condiciones. De hecho, la gran mayoría ha salido caminando, ninguno ha necesitado salir directamente en camilla, pero por precaución, obviamente, una vez que salen del yacimiento, por este ducto de evacuación, una vez que salen de ahí, ellos son trasladados directamente, entonces, en ambulancia, aproximadamente unos 500 metros a un helipuerto, donde se lo espera uno de los cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, el helicóptero Zupel, que los trasladan hacia el hospital de Copiapó, que es la ciudad más cercana. Te quiero contar un dato anecdótico. Se hicieron pruebas previas al rescate con helicópteros y con ambulancias vía terrestre. Aquí, en el desierto de Atacama, hay una neblina, una densa y espesa niebla, que se llama camanchaca, en términos aborígenes patacameños. Esta camanchaca es muy densa. Eventualmente, si esta camanchaca, esta niebla tan densa, estaba presente, perdón, en el momento de los rescates, estaba estipulado realizar entonces este traslado vía terrestre. Y el tiempo cronometrado vía terrestre, desde ambulancia hacia el sector, desde la mina San José hasta Copiapó, coincidentemente fueron 33 minutos también. Qué increíble. A ver, nosotros desde aquí, no sé si a ustedes les pasa, Francisco, pero desde aquí todo suena a un milagro enorme, hasta para los agnósticos, digo. Desde el estado de salud de esta gente, ¿cómo han resuelto quién sube primero? El pelearse por ser últimos para cuidar a sus compañeros. El que hayan estado sin que nadie los encontrara al principio de toda la historia. ¿Cuántos días fueron al principio hasta que los encontraron? 17 días. 17 días. En fin, todo suena a milagro, a hipopilla. Sí, mira, fíjate que esto ha sido de verdad muy coincidente. Hay muchas coincidencias, hay muchas cosas curiosas que han ocurrido. 33 mineros, por ejemplo, hay una empresa de seguridad que lleva mucho tiempo trabajando, surgiendo de elementos e implementos de seguridad a los equipos de emergencia de bomberos. En fin, se llama código 33. Las ambulancias duraron 33 minutos. En realidad, no sé, son muchas coincidencias. A ver, ¿cómo se esticuló y cómo se determinó la salida de los mineros? Había una lista previa que incluía a 11 primeros mineros, que eran los más hábiles, los que tenían mayores condiciones para poder estar más alerta en el trayecto desde las profundidades hacia la superficie. Fue la decisión de estos cuatro mineros y después de estos 11 primeros mineros, que tenían que ir chequeando el ducto y dar información vital para poder ir mejorando, de alguna manera, las condiciones del encamizaje que se realizó y también las condiciones del ducto. Recordemos que el ducto no es vertical directamente, sino que tiene dos curvaturas importantes. Por eso la cápsula también ha sufrido algunos daños menores que han sido reparados en el transcurso de la jornada, de la madrugada. Los primeros 11 mineros fueron estos más hábiles. Luego, los primeros, los segundos 11 mineros fueron los que requieren una mayor atención de urgencia, por algunas complicaciones de salud, pero principalmente infecciones oculares, por haber estado tanto tiempo expuestos en baja humedad, con 80% de humedad, relativa del ambiente al interior de la mina, 30 grados de temperatura. Y finalmente, los últimos 11 mineros son los más fuertes, los que no tendrían mayores inconvenientes en salir. El último en salir será Luis Bursúa, que es el topógrafo, el jefe de turno. Y por una tradición minera, él es el que va a cerrar simbólicamente el portalón de la mina para no volver a ingresar. Las autoridades han dicho que esta mina será cerrada hasta cuando no mejoren las condiciones de seguridad. Hay un proceso judicial en contra de los dueños y querentes de la sociedad. En realidad, San José es un yacimiento de cobre, como te mencionaba, enclavado en medio del inicio del desierto de Atacama. Temperaturas muy bajas en la noche, temperaturas muy altas en el día. Y las condiciones de seguridad principalmente fueron las que provocaron esta situación. Nosotros tuvimos precedentes concretos de un trabajador familiar de uno de los mineros que está atrapado, que él trabajó hasta el día anterior en esta misma mina. Y en uno de los niveles, en el 180, ya había habido un derrumbe. Le informó a la gerencia y no hicieron ningún arreglo y hicieron un caso mixto en el fondo de esta advertencia que ya estaba haciendo el perro, que estaba haciendo la mina de la montaña. Y finalmente, al otro día, se desata la tragedia. Los 17 primeros días fueron dramáticos para los familiares. Hemos conversado con muchos de ellos, con la madre de Daniel Herrera. Nos decía que ella, al cuarto día, ya se había entregado definitivamente y había entregado a su hijo a la montaña. Derechamente dijo, yo mi hijo está muerto, no tengo nada más que hacer. Otros familiares nunca perdieron la espera. Finalmente, cuando se logra, a través de las perspecciones, detectar que estaban vivos cuando aparece este papel que dice estamos bien, los 33 en el refugio, fue un momento histórico, un momento emocionante para todo el país y para todos los ojos que están puestos en este yacimiento. Y ahora, ya cuando se hace el rescate a través de este sistema de polea, que cabe mencionar, es un sistema que normalmente se utiliza en minería para extraer el material. Se llama peinecillo. Es el pique de máquinas, normalmente es lo que se usa, pero esto se llama peinecillo. Es un peinecillo que soporta mayor cantidad de pesos y han podido ir extrayendo. A razón de una hora por minero aproximadamente, considerando los inconvenientes y los menores que pueda tener la transportación, la polea, el winche de transportación, los pernos de anclaje, la misma cápsula Fénix que fue diseñada o construida en los astilleros navales, ha ingresado un recalcismo. Francisco, a partir de lo que vos estabas mencionando a nivel del tiempo para retirar a cada uno de los mineros, en el campamento, ¿en qué horario estiman que van a terminar con este rescate? ¿En qué hora va a salir el último minero? Eso es relativo, porque como te digo, esto se inició ayer cerca de las once y media, doce de la noche, el ingreso del primer minero. Muchachos, los tengo que dejar porque tengo que hacer, bueno, continuar con el trabajo acá, pero en cualquier minuto si ustedes gustan les podemos poner el contacto, ¿les parece? Muchísimas gracias Francisco, gracias por la buena predisposición, por el excelente relato y crónica, periodista de radio Bio Bio en Chile, un cronista de lujo, mientras hablaba Francisco, todo lo que veías en la pantalla de Canal 7 de la televisión pública era en vivo, es todo material que estamos recibiendo para que estés informado acerca de todas las novedades, ya lo veías al presidente de Bolivia, en fin, todo lo que estaba sucediendo, la recepción, un reality raro era el que estábamos viendo todos, porque era una especie de reality en donde todos seguíamos esta búsqueda y este rescate. Y ahora vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro móvil, está en la Embajada de Chile, Sofía Caram, buen día, ¿qué clima se vive ahí? Hola Fede, muy buenos días. Sí, la verdad que un clima de mucha emoción en este día, son 450.000 los chilenos que viven aquí en nuestro país y que han seguido seguramente paso a paso este gran operativo de rescate de los 33 mineros y no ha sido la excepción aquí en la Embajada del País Hermano, por eso vamos a saludar al embajador Adolfo Saldívar Larraín, muy buenos días. Buenos días Sofía. Sabemos que además es un estudioso del tema de la minería, ¿no? No, más que estudioso, trabajé un tiempo. Bueno, ¿y con qué expectativa está viviendo este gran operativo de rescate? Bueno, igual que todos ustedes, sorprendidos, o sea, les voy a ser francos, uno siente, se siente... Bueno, cuando ocurrió esto, sentimos un golpe muy duro, porque, bueno, estamos acostumbrados en Chile, la verdad que salimos de una para entrar en otra, pero esto fue muy duro, sobre todo para la gente que tiene alguna vinculación con la minería, que sabe lo que es el trabajo y lo que es el trabajo de la pequeña minería, porque a veces somos conocidos por las grandes explotaciones mineras, pero estas que son menores, que son las que permiten la grande, son ignoradas o son ocultadas o no se conocen, ¿ah? Y aquí hay una cultura del minero, del chileno que trabaja en esto, es muy especial. Entonces, cuando ocurrió esto, y en una zona que es típica de la pequeña minería, piense usted que esa zona está más o menos frente a Rivoja, o un poco más arriba de San Juan, en fin, a esa latitud, bueno, es una zona minera por naturaleza, y ahí son pequeños mineros, o pirquineros, y que ocurra un accidente de esta naturaleza es un golpe muy duro, porque golpea a gente muy modesta, gente muy sencilla, que vive de este emprendimiento. Pero ahora, bueno, ahora estamos muy contentos, al igual que todos. Yo creo que esto no solo nos ha llenado de alegría a los chilenos, sino que a todos, y aquí yo he visto a los argentinos también, y quisiera agradecerlo, quisiera reconocerlo, porque yo creo que hoy día es un gran día para todos, no solo para la gente de Atacama o de Chile, sino que es un día para todos los que estamos sintiendo y viendo esta gran experiencia. Fede, te está escuchando el embajador. Sí, embajador, buen día, gracias por recibirnos. Un sexto, entonces. ¿Me escucha? Ahí se puso la... Hola, embajador, ¿ahí le aparecía en la oreja? Sí, ahora puedo. ¿Cómo le va? Ahora estoy como los mineros abajo que se podían comunicar. Buen día, gracias por recibirnos, le decía, estamos todos tan contentos por lo que está pasando. En fin, ya, ahora estamos como más relajados. El primer rescate fue, creo, el más movilizante y tenso, obviamente, para todo el mundo, porque era el probar todo de movida, viendo qué pasaba. Yo pensaba, mientras lo escuchaba usted, hablando de la gente que trabaja allí, que suele ser gente con menores recursos y que optan, además, por este tipo de trabajos, porque están mejor pagos que otros trabajos. Me parece que se ha puesto, han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, esta desgracia con suerte, para poner sobre el tapete las condiciones de seguridad en las que trabajan los mineros. ¿Qué es lo que pasa con la industria minera, verdad? Bueno, yo creo que no hemos vuelto a levantar, y eso es lo importante. Es un poco el sino nuestro. No hace unos meses atrás, recordamos muy bien el terremoto, que asoló una parte importante del país. Bueno, ahora fue en esta pequeña mina de ahí, de Copiapó, o aledaña a Copiapó, donde ocurrió este accidente. Ahora, lo importante es que está saliendo todo bien. Aquí ha habido un trabajo muy profesional, perdón que lo diga así, uno siente un orgullo, digamos, por la forma como se han conducido. Aquí hubo una decisión, en primer lugar, del gobierno, del presidente de la República, eso hay que reconocerlo. Era un riesgo muy grande cuando la cosa no salía. Bueno, mantener esa decisión, y esa decisión la hubo. La hubo también de no reparar en gasto, porque claramente ni los propietarios, ni menos los mineros, podían pagar el costo de todo esto. Aquí no se ha reparado en nada. Hubo un gran trabajo de nuestros profesionales, también hubo profesionales del extranjero. Yo quisiera agradecer también a los profesionales argentinos que participaron. Ahí me tocó canalizar una o dos iniciativas, incluso también de algunas herramientas o instrumentos que fueron necesarios, que provinieron de Argentina, la solidaridad de la gente. Embajador, le hago una consulta, porque está, según tengo entendido, decidido cerrar esa mina, en fin, por todo lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar con estos mineros? ¿Tienen destino laboral ya? Había todo un tema, además, como bastante problemático. Apareció un señor millonario dando dinero. ¿No le faltó un ingrediente, la verdad, a esto? ¿No faltó? Hasta el millonario que apareció regalando los cheques era surrealista la situación. Mientras menos se transforma en un reality. Esto es claro que es muy difícil conducirlo con prudencia, con, yo diría, con calidad. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver la televisión argentina y quiero felicitarlos por la forma, por la forma tan respetuosa, por la forma tan inteligente que han mostrado nuestra realidad, la realidad de la minería. Muchas gracias. Por eso la pregunta apuntaba si esta gente va a tener trabajo en otra mina al tener cerrado este lugar. Yo no sé, mire, lo que va a pasar con ello. Pero algo le puedo decir porque yo conozco la minería. Esta gente es una cultura muy, muy especial. Es muy diferente a los trabajadores que ustedes tienen. Ustedes tienen, por ejemplo, cuando uno sale aquí al campo, aquí se pierde la vista en el horizonte, aquí no hay límite, aquí hay una gran libertad. Eso también le hace hacer a ustedes los argentinos tan extrovertidos, tienen una manera de ser tan especial. Nosotros somos distintos. No sé qué será mejor, pero somos diferentes. En Chile cuestan las cosas. Usted tiene que subir los cerros, tiene que cruzar las quebradas, y cuando no, se nos caen los cerros de encima, o las casas de encima. Entonces, hay una cultura minera, que es ancestral, que viene ante los españoles. Usted está gente que está ahí, que están saliendo hoy día a la entraña de la tierra. Bueno, es gente muy especial. Si no, no habrían podido sobrevivir. Mire, yo ayer me hacía una pregunta, un colega suyo, y yo le decía, bueno, ese edificio que está al frente, ¿cuántos pisos tiene? Me dijo, más o menos 20. Bueno, debe tener 60, 70 metros. Piense usted, le dije yo, que los mineros están 10 veces más abajo. Entonces, bueno, trabajar en esas condiciones, ya le muestra que tienen que ser personas que tienen que estar acostumbrados. Entonces, hay una cultura, una cosa que les permite a ellos, que les permitió sobrevivir. Piensa en la forma como se organizaron. Ve usted, a medida que han ido saliendo cada uno de ellos, cómo se ha despertado lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, eso yo diría que es una cosa muy rescatable. O sea, la calidad de esta gente, la cultura que han tenido para enfrentar, cómo se han afirmado los valores más dignos de un hombre, la solidaridad, el respeto, el compañerismo. Absolutamente. Eso es fantástico. Después aquí hubo una edición política, y perdón que lo destaque, porque yo creo que una edición, cuando le toca a un gobernante tomarla, no era fácil. Aquí, yo no sé si otro gobernante u otras personas que hubieran tenido que decidir ante un desafío tan extremo como este, cómo lo habrían hecho. Después hay que ver a los profesionales. Embajador, sin lugar a dudas, ha sido un triunfo de absolutamente todos y cada uno de los que han trabajado, y nosotros básicamente queríamos estar allí para felicitarlos, darles todo nuestro apoyo, nuestra alegría. Yo sé que usted lo sabe, pero siempre es lindo decirlo cuando hay buenas noticias, y estamos todos pendientes de cada uno de los mineros que están siendo rescatados. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros queremos también compartirlo con ustedes, compartirlo con todos los argentinos. Aquí también ustedes han tenido accidentes, ahí me tocó tiempo atrás, en Río Turbio, cuando tuvieron un grave accidente, donde fallecieron varios mineros. Haber estado ahí, fui a acompañar en esos años al secretario de Gobierno, el señor De Vido. Él ahora nos dio una mano, él fue también a nuestra mina, y eso muestra la solidaridad que hoy día yo quisiera resaltar. Yo le doy las gracias a todos los argentinos. Gracias, embajador. Es un placer y gracias por recibirnos allí en su casa. Muchísimas gracias, Sofi. De nada, Fede, un abrazo.